Creo que son acontecimientos de una gravedad inusitada, y que reflejan, a mi manera de ver, dos cosas. Primero, el efecto acumulativo de 60 años de sanciones. Algo que muy bien lo dijo Roger Waters, en un comunicadito que hizo hace poco, diciendo, si me encerrás en mi casa, no me dejas salir, no me dejas entrar, no me dejas salir a comprar cosas, no puedo ir al almacén, no puedo ir a la farmacia, no puedo arreglar mi auto, no puedo hacer nada, es obvio que al cabo de un tiempo alguna gente de mi familia va a salir desesperada por la ventana a protestar, y ahí vas a estar vos esperándome, con un altavoz, vociferando en mi contra, diciendo que soy un incompetente, un inútil, un corrupto, pero vos causaste este problema. Este es el primer dato que tenemos que tener en cuenta. O sea, yo no me quiero ni imaginar lo que hubiera sido la Argentina con 60 años de un bloqueo así. Es más, yo te digo, como politólogo, como sociólogo, este país se hubiera desintegrado. Una parte se hubiera ido con Chile, el sur anda a saber si no se hubiera declarado independiente, el nordeste se hubiera incorporado a Brasil, y no sé si la provincia de Buenos Aires no se hubiera ido con la antigua banda oriental, con el Uruguay. O sea, ¿quién aguanta todo esto? Los cubanos. Entonces, evidentemente está en la base. Por supuesto, como acaba de declarar, fíjate, el seminario teológico evangelista, no son los católicos, los evangelistas, situado en Matanzas, Cuba, haciendo un análisis espectacular y diciendo que evidentemente sin el bloqueo no se puede entender la crisis actual. que además ha habido algunos problemas agregados por el manejo macroeconómico, por la necesidad de hacer esta unificación monetaria que tendría que haberse pensado en hacerlo antes. Todo eso es cierto, dice, pero sin aquel incentivo y sin aquel hostigamiento permanente esta situación no hubiera llegado a este punto. Entonces, pero, y ellos lo dicen en Matanzas, acuerdate que dicen en Matanzas fue donde hubo más líos, de todas maneras fue poca la gente que salió, y desgraciadamente salieron algunos oportunistas y bandidos que ejercieron la violencia, los efectos de saquear, etc. Y tenemos la sospecha, dicen los factores protestantes, de que mucha de esa gente fue influenciada por las redes sociales y los mensajes de Estados Unidos. Este es el primer gran elemento. El segundo es el siguiente. Vos podés decirme, pero ¿por qué esta virulencia de Estados Unidos? Bueno, porque la transición geopolítica, al cual tanto hablan mis colegas y los tuyos, los periodistas, ya se terminó, se acabó. Ese partido, que era la, cómo se iba a reacomodar el sistema internacional, una vez que, bueno, se decantaran las tendencias actuales, terminó constituyendo una tríada dominante en el sistema internacional, formada por Estados Unidos, con un poderío declinante, por China, con un poderío económico irregistible y en ascenso, y por Rusia, como una potencia tecnológica y sobre todo militar, en algunos terrenos, por ejemplo, en el terreno misilístico, superior a la potencia que tiene Estados Unidos en ese terreno misilístico. Entonces, ante esto, la desesperación de Trump primero y de Biden ahora, es ver cómo contienen todo este nuevo escenario, y lo que hacen es volcarse hacia lo que es su reserva estratégica natural, que es para desgracia a nuestros pueblos, América Latina y el Caribe. Se vienen para acá a reforzar, y fíjate que lo mismo hicieron en los años 70, a medida que caían en conciencia de que perdían la guerra de Vietnam, ¿qué fue lo que pasó en América Latina? Una dictadura militar tras otra. Es decir, países, por ejemplo, como Uruguay, que no había tenido una dictadura militar en 50 años, tuvieron su dictadura, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay. Y digo, ¿por qué? Porque ante esa amenaza de la pérdida, la derrota en Vietnam, Estados Unidos jugó todas sus cartas, y bueno, por lo menos aseguramos nuestra retaguardia. Y por eso se lanzan ahora de esa manera desbocada, en contra de Cuba, en contra de Venezuela, presionando a Argentina, ojo, ¿no es cierto? Presionando a Argentina también, presionando a México. Por algo, digamos, los presidentes de Argentina y México han salido con declaraciones muy fuertes, en ambos casos, diciendo ya levanten el bloqueo, ¿no es cierto? Haciéndose eco de un hecho, y esto en estos términos, de que en los últimos 29 años, últimos 29 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cada año votó qué hacer en relación al bloqueo, y en todos los casos, se perdió de una manera abrumadora la votación. El último año, hace apenas un mes, perdieron 184 países de la comunidad internacional, votaron en contra del bloqueo, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Alemania, salvo que todo esto, y ahí yo no me enteré, que se hayan convertido al populismo, al peronismo, al no sé qué otra cosa, pero que la Merkel haya votado en contra, que Macron en contra, que Boris Johnson en contra, que los canadienses en contra, habla de que realmente esto del bloqueo ya es inadmisible para la comunidad internacional, pero Estados Unidos, como dice Chomsky, Estados Unidos jamás está dispuesto a respetar la legalidad internacional, pero creo que ya está llegando un límite, porque se ha montado una reacción muy fuerte en su contra, y creo que van a tener que parar esta ofensiva en contra de Cuba. Esta ofensiva en contra de Cuba, que en cuanto a las redes sociales y a otras movilizaciones, nació fuera de Cuba, es decir, comenzó en Cuba, pero su nacimiento real, desde el punto de vista de desarrollo, fue fuera de Cuba, a través de las redes, y lo que ocultan, además de lo que usted dice del bloqueo, también ocultan las grandes movilizaciones a favor de la revolución que hubo en este momento, y la prácticamente nula represión a quienes se manifestaban en contra. Claro, digo, hubo una represión en contra de gente que cuando te dan vuelta un auto de la policía, le prenden fuego, uno no puede pedirle a la policía que se cruce de brazos, porque entonces diríamos, bueno, ¿por qué la policía en Estados Unidos salió a reprimir en el 6 de enero cuando aquella gente se metió en el Capitolio, o los que estaban mirando afuera, que también fueron reprimidos? Pero lo que está claro, y lo dicen los pastores evangélicos, dice, acá no ha habido represión en contra de aquellas que se manifestaron pacíficamente. Ahora, el afuera que vos decís es muy importante, lo que pasa es que hoy en día la diferencia entre el afuera y el adentro, yo te diría que desde el punto de vista psicosocial, prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque si hay algo que ocurrió, es que lo que primero era una globalización solo económica se convirtió ahora en una globalización informativa dominada por ocho, ¿verdad? Ocho grandes conglomerados mediáticos mundiales, todos los cuales son condescendientes o directamente son tributarios de la política de Estados Unidos. Y ellos bombardearon con el tema permanente de la crítica, la crítica, etcétera. Y bueno, efectivamente, en un contexto en donde vos tenés una situación tan grave como esta, evidentemente mucha gente sale a protestar y sale enojada. Y Díaz-Canel lo dijo, dice, hay gente que lo ha hecho de buena fe. Alguna gente incluso dice que son revolucionarios que están decepcionados, porque están muy bien. El tema es que esto no vaya, no se convierta en lo que pasó en Venezuela en el 2014 o 2017, que te armen esas famosas barricadas y que anden matando gente por ahí con la complicidad, pero te digo, del gobierno de Estados Unidos, la complicidad es la OEA que nos ha dicho una palabra acerca de esta manipulación que se hace a través de las redes sociales y que es muy peligrosa. ¿Por qué digo lo de la fuera o lo de adentro? Que lo pueden hacer acá también, ¿verdad? Y lo están haciendo acá también. Han logrado, han logrado convencer a un sector importante de la población, no solo de Argentina, sino mundial, que la vacuna Sputnik es veneno. Vos fíjate que en Francia uno de cada tres franceses no quiere vacunarse, no solo con la Sputnik, con ninguna, porque esa propaganda que vino de Estados Unidos de que la vacuna es veneno. Empezaron con eso ellos cuando venían perdiendo la carrera con la Sputnik. En el momento que Putin anunció que tenía la vacuna y la Pfizer no, dijeron que la vacuna la veneno. Y ya sabemos lo que pasó acá. La inafable Elisa Carrió presentó una que ella por asesinato del presidente de la Argentina en contra a su propio pueblo al obligarlo, cosa que no se obligó, se dijo que había que vacunar, pero nadie está obligado a vacunarse y que esa vacuna la veneno. En Francia ahora están obligando a vacunarse y yo no veo a ninguno de nuestros grandes republicanos, que hablan de los déficits de la República en la Argentina, estos teóricos charlatanes, falsos teóricos de la infectadura, que digan una palabra de que Macron ahora es chavista o es populista, no sé qué. mayores de 18 años tienen que vacunarse en Francia, no tienen de otra, te das cuenta, pero los tipos no son tontos, porque si no terminan con esa vacunación generalizada va a volver a resurgir el contagio y puede diezmar a la población, no solamente de Francia, a la población mundial. Bueno, y justamente con eso en Cuba algunos comenzaron con el tema del COVID y Cuba tiene no solo varias vacunas ya probadas su eficiencia, sino que cada millón de personas es uno de los países del mundo con menos muertes e infectados, con lo cual también parte de la campaña es falsa. Totalmente, vos fijate, yo el otro día, Félix estaba mirando algunos números hace dos o tres días, muertos por millón de habitantes, Suecia tiene diez veces más que Cuba. Suecia no está bloqueada, Suecia no tiene los problemas que tiene Cuba y sin embargo los cubanos se las han ingeniado porque todo un sistema médico público de gran calidad y de gran penetración y porosidad en el conjunto de la sociedad logran evitar el contagio. Que no hagan un corredor humanitario como hicieron en Afganistán, en Irak, en Libia y en otros lugares, ¿no? Y en Venezuela en el 2019 trataron de hacerlo. Así es, o como hicieron en Kosovo en la zona de los Balcanes y produjeron una masacre. Digo, ya conocemos lo que significan esas ayudas humanitarias de Estados Unidos. Mira, el maestro Noam Jomsky, que es un hombre de una de las grandes figuras intelectuales de los últimos 60, 70 años, dijo, ¿en qué consiste la política exterior de Estados Unidos? En generar un problema y después presentarse al rato diciendo, yo te lo voy a solucionar y de esa manera expandir su dominación y su control sobre un enorme número de países. No hay que permitirles y por esto es muy importante la embajada cubana notificada hoy que hay un programa de solidaridad y de ayuda digamos para conseguir jeringas, ¿verdad? Fíjate que la maldad de Estados Unidos en este sentido ha llegado tan lejos que obligaron a que un barco que llegaba con no sé qué número de ventiladores ¿verdad? Para hacer posible a gente que tenía que ser internada y que pudiera ser ventilada le obligaron a no desembarcar en Puerto Cubano y tuvieron que retirarse con esos ventiladores que estaban en el puerto de La Habana es de una crueldad y una maldad infinita y esa gente nos quiere dar lecciones de lo que es la buena vida lo que es la democracia lo que es la justicia ¿verdad? Muchas gracias 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 por ver el video